Ni directivos, no tenemos técnicos, no tenemos jugadores, no se ve trabajo, no hay estado físico, no corren, no meten, no juegan. ¿Qué tal amigos del Supercombo del Deporte? Uno por uno ha terminado el juego entre Deportivo Cali y la equidad. En el estreno de Sergio Barran Carrera como técnico, no sé si interino o si definitivamente lo van a dejar el resto del semestre. Al menos en el comunicado no dieron a entender que es interino, es más lo dieron con asistente técnico y preparador físico, entonces uno cree que va a terminar el semestre. Me pareció aceptable el juego del Deportivo Cali, sobre todo en el primer tiempo me pareció un juego muy interesante, sobre todo esos primeros 35 minutos. Eso sí, teniendo en cuenta que Alexis García dio algunas ventajas, teniendo por ejemplo a Becam David Castro en el banco, a Lloreda y jugadores que uno creería que deberían ser titulares en un equipo tan limitado como el de Bogotá. Es más, se da cuenta del error de Alexis García y mete los tres cambios al minuto 30, 32, bueno 35, no sé, y mejora la equidad. Es más, tiene dos remates al arco, bueno al arco es un decir, porque la manda por arriba Becam David Castro, pero una de ellas fue muy clara ahí debajo de las barbas de Gastón Guruseaga. Eso sí, más allá de eso, el Deportivo Cali hizo un trabajo interesante en el primer tiempo y en la segunda parte, así como terminó la equidad mejor, comenzó mejor. Y estuvo cerca de empatar antes del empate, Gastón Guruseaga tapó un mano a mano y bueno, minutos después llegó el gol de la equidad fútbol club. Y si fuera poco, la expulsión irresponsable de Anderson Plata. Pero a pesar de que Cali tenía un jugador menos, el cuadro verde y blanco mereció más en la segunda parte. Freddy Montero la tuvo en dos oportunidades, una le pega en el palo, un mano a mano, increíblemente que desperdicia el experimentado jugador del cuadro verde y blanco. Y le toca conformarse a Sergio Herrera con y al equipo con el empate. Escuchemos a los pocos hinchas que asistieron al estadio del Deportivo Cali, hablando de lo que fue este empate frente a la equidad. Nada, no, no, no. Nada que decir, la verdad es que cada vez es más triste venir al estadio a ver a estos manes ni directivos, no tenemos técnicos, no tenemos jugadores, no se ve trabajo, no hay estado físico, no corren, no meten, no juegan. Yo no sé por qué le pagan a Sergio Herrera, yo no sé por qué le pagan a Cabezas, yo no sé por qué le pagan a Freddy Montero, que lo trajimos para que hiciera goles y no es capaz ni hacer un gol a 10 metros del área. Yo no sé, pareciera que de verdad sí nos quieren mandar a la B. No, pues es lo mismo de siempre, uno se va muy triste porque veo mucha presión en los jugadores y hay veces son muy acelerados, pero sí jugó mejor y por lo menos, mire, atacó mucho y entonces usted ataca, si el Cali no le hubieran expulsado jugador, yo creo que el Cali iba a ganar el partido, aunque no hubieran empatado ya, pero el Cali estaba jugando como para ganar y eso no me gustaba de Torre. Eli también tiene cosas que hizo bien, pero era muy tranquilo para jugar a... No, así no se puede ver y yo digo que... Vea, yo creo que el Cali debe seguir jugando así con eso que hicieron hoy, de toda la hinchada hacia arriba y si no van a salir cerrando el estadio porque la gente cree que con grosería y todo se va a arreglar el partido, así no se arregla nada. Yo tengo un dolor el berriendo por mi equipo, pero yo no sé, tengo esperanza porque veo como que otra vez quisieron jugar con muchas ganas, no se puede negar hoy que el Cali jugó con muchas ganas. Bueno, muchas gracias que le da uno hasta miedo. Un empate con Sabora, derrota definitivamente, a veces creo que es cuestión de suerte también. El Cali tuvo para ya hace dos, tres puntos, pero pues no entró, no entró, pero pues qué podemos hacer. Si le ven buenas cositas al delante, bueno, que entró, hay que tenerle fe al Barranca Herrera porque ese es el único que está en ese momento, el que vino a dar la cara por ver cómo el Cali en ese momento, digamos en términos de hunde. Hay que darle apoyo al Barranca Herrera y a la hinchada que tranquilidad. Y pues no, esto sabe a derrota porque Montero cómo se va a comer dos goles. Ya Montero no le da ni para la suplencia. No, es complejo, es complejo cuando no aprovechamos las opciones de gol que creamos, que son pocas, y perdemos opciones muy claras. Y con uno menos siempre es difícil, siempre cometemos un error de local a visitante que nos cuesta. No, pues que Plata es un irresponsable, Plata es un irresponsable para hacer la tarjeta. Hermano, el Cali jugó bien, me parece que no lo hizo mal, el primer tiempo muy bueno, nos fuimos ganando, pero en el segundo tiempo la expulsión nos perjudicó. Pero corrieron, no corrieron y se les vio otra cosa diferente. Amigo, ¿ustedes opinión de este empate del Cali? Pues están jugando muy bien, pero hace falta marcar los goles en los momentos necesarios. Muy tristes, hermano, porque se tenía que ganar ese partidito. Gracias. No, están jugando fatal. A estos manes le falta sangre por este escudo. Pues un buen resultado con la echada de Anderson Plata, que es muy irresponsable. Cali lo tiene fregado, es la irresponsabilidad de los jugadores. El equipo está jugando bien hasta que se hizo echar. Y así todo, hubo tres oportunidades claras de gol. Dos de Montero y una... Colman es que llaman nuevo delantero. O sea, el Cali jugó bien relativamente. Tristezas, tristeza. Podemos decir, no pasa nada con el Deportivo Cali. ¿No le parece que jugó mejor hoy el Cali? No pasa nada con el Deportivo Cali. No pasa, pero nada, nada pasa. Amigo, usted, por aquí, opinión del empate del Cali. Bueno, nos falta más, más berraquera. Temos la opción y no la metemos. Un partido muy bravo, pero no metemos las opciones, hermano. Amigo, opinión del empate del Cali. Pues, resultado mejor que el anterior. Pero aún nos falta jurídico dar más. Pero lo vi bien, lo vi bien en cuestión de toque y todo. Tuvimos, nos pegó en el palo, pues. Pero bueno, así el fútbol y esperar el próximo partido. El Cali es el mejor. Amigo, usted, opinión de este empate del Cali. Bueno, pues duele un poquito porque el Cali se entregó. Pero la embarraron con la expulsión y botaron muchos goles. Pero hay que seguir apoyando al equipo y vamos para adelante. Porque esto no se acaba aquí. Vale, gracias. No, mano. La roja de plata, yo creo que fue que desde ahí. Jugó mejor el Cali hoy, ¿no? Pues siento que le metieron un poquito más de ganas. Pero, no sé. Siento que todavía falta unión en el equipo. No, pues nada. Yo creo que el cambio de técnico de pronto se dio un poquito en la actitud. Pero seguimos en lo mismo. Pueden traer a cualquier técnico y el equipo sigue corriendo igual. Pues, amigo, lo que yo traigo desde hace rato es que no entiendo por qué los técnicos aquí en Cali juegan con un solo delantero. Eso lo quiero hace rato en el Cali. Mataron a Montero. Un equipo lo mataron. Y fue al Paraguayo. Y después vinieron al Paraguayo y lo mataron. Aquí de local tenemos que jugar con dos delanteros. Vamos, es un acto esperanzador. Tenemos fe en que el equipo va a hacer las cosas bien, que esto es un buen comienzo con Herrera, con los muchachos. Les tenemos confianza. Muchachos, vamos para arriba, que ustedes tienen el talento, tienen la habilidad, el profesionalismo. Entonces, creemos en ustedes. Vamos, pues, que la victoria nos espera. Vamos, 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 vamos. Mucho mejor hoy, ¿no? Sí, mucho mejor. Vimos a un equipo más concentradito y todo esto. Sé que las cosas van a mejorar, sin lugar a dudas. Mire, perdimos a un hombre. El 11 contra 10 no se notó. Tuvimos claras oportunidades. Ahí Montero tuvo la clarísima oportunidad de darnos los tres puntos. No se dio listo. Pero, mire, eran 11 contra 10 y el equipo supo hacer las cosas bien. Así que, mucho ánimo, mi Deportivo Cali, que vamos bien. Pues mejoró, me gustó equidad. Equidad porque fue honesto en el juego limpio. No quemaron tiempo, jugaron como deberían ser. Así deben ser todos los equipos. O no venir a tirarse al campo de juego. Del Cali, que las explicaciones las dé la directiva. De verdad, la hinchada merece respeto. Porque sacan un equipo a pararlo a la cancha, a esperar que el partido se acabe. Y eso no tiene razón de ser. Jugadores parados viendo correr al rival. Eso no se hace con una hinchada, con una institución que merece respeto. De acuerdo, esa es mi humilde opinión. Bueno, suma un punto, ¿no? Pero realmente merecíamos ganar. A pesar del jugador que sacaron la plata. Pero vamos para adelante, vamos para adelante. Nada se ha perdido. Un punto más. Muy bien, ahí estaban los hinchas del cuadro verde y blanco manifestando lo que fue este empate en condición de local frente al equipo de Alexis García. Hubo algunos disturbios afuera del estadio. Hoy el grupo se sintió más fuerte, más unido, más liberado, con más confianza. Ahora escuchamos a los protagonistas. Seguir por ese camino y nada. En las pocas sesiones de trabajo del profe Arranca, ¿qué les mencionó en ese tribote en la mitad de la cancha? Pues con el profe obviamente no hemos trabajado mucho. Estamos siguiendo en parte de lo que trabajamos con el profe Hernán en la parte física. Y el profe ha complementado otros aspectos. Nada, nos habló de la confianza, de creer en nosotros y seguir por ese camino. Y blanco, ¿por qué este cambio tan literal de un partido a otro? Con el grupo sentimos esa confianza que nos hacía falta en parte y ese apoyo que por rato en parte no teníamos. Sentimos de que teníamos que ayudarnos entre nosotros mismos, ser en parte más humildes entre nosotros y eso fue lo que nos ayudó. ¿Pero con Hernán no sentían ese apoyo, esa confianza? Sí, sí. Obviamente ahorita cuando salía el profe queda una situación compleja. Entonces ya hay parte de todo. De que entre nosotros supimos que depende de nosotros sacar esta situación. No depende ni de la parte directiva, ni de los técnicos, ni de nosotros. No son cosas que vienen de afuera hacia adentro y el grupo está consciente, unido y obviamente con la presión de empezar a sacar resultados. Eso no lo va a esconder. No es fácil. Pero bueno, los jugadores grandes que tenemos aquí en este equipo sabemos de la responsabilidad. Hoy fue un momento donde en lo anímico despertamos, reaccionamos y sabemos de que sumando un punto a la situación que se presentó con la semana, con la división, con jugar casi todo el segundo tiempo con un hombre menos, fue positivo. Y con eso nos quedamos. Obviamente hay muchas otras cosas por mejorar, pero necesitamos recuperar la confianza. Tenemos jugadores de mucha calidad y lo incluyo. Necesitamos convertir goles, necesitamos defender bien y empezar a sumar puntos. Acaba de decir uno de sus compañeros, Freddy, que mejoraron sobre todo en la confianza. De pronto no sentían esa confianza con el profe anterior, no sé si tanto cambio, pero faltaba confianza en el grupo. La confianza la da los resultados, la confianza la da un compañero a otro compañero. Y cuando tú ves el día a día que nos entrenamos al máximo, que se hacen concentraciones, que se hacen pruebas de alcoholemia, que se hacen pruebas de sangre, que se hacen todo lo necesario que un jugador de alto rendimiento necesita para estar allí en esta competencia. Y lastimosamente en los partidos no se nos dan los resultados. Hoy, después de esas dos derrotas, hoy, después de toda esta semana con mucha presión, de afuera hacia adentro, yo creo que fue una buena reacción para el grupo y esperamos construir confianza poco a poco. El tema del resultado, pues nos vamos al frente. Tuvimos una reacción inmediata. En el segundo tiempo, ellos se encuentran con el empate, pero si nos vamos al contexto general, en el segundo tiempo ellos no nos generaron más opciones o que hayamos sentido afugia. Incluso nosotros tuvimos tres acciones donde pudimos ir arriba. Yo creo que el hincha también debe de ser o darle crédito a todo el grupo que se esforzó, que luchó, que quiere revertir la situación y que no es fácil, pero esto es de unión, esto es de estar todos juntos. No es que un sector diga una cosa, otro sector diga otra. No, este es el Deportivo Cali y esto se saca todos unidos. Es triste, lo digo a título personal, no quiero que malinterpreten lo que voy a decir, pero cuando uno viene al estadio las sensaciones no son las mejores. El hincha yo sé que quiere que el Deportivo Cali gane. Nosotros preparamos el partido para ganar, pero también hoy se vio una respuesta positiva en el grupo, hoy se vio todo el mundo trabajando, compitiendo, luchando, porque queremos que esta situación cambie, mejore. Las críticas van a venir y uno tiene que saber soportarlas. Nosotros somos jugadores, pues yo llevo ya 20 años en esto y he vivido todas y he pasado también por estos momentos. Entonces sé que con trabajo, con sacrificio, con dedicación, con todo el esfuerzo que estamos haciendo, esto lo vamos a revertir. Pero llamo al hincha que estemos todos juntos y que esto lo sacamos adelante. Muy bien, ahí estaban los protagonistas de este juego entre Deportivo Cali y la equidad. Una cara diferente mostró el Cali sin Hernán Torres. Se le vienen partidos vitales al Deportivo Cali. Patriotas, Nacional, Millonarios, América, Jaguares. Se le vienen partidos importantes al Deportivo Cali. Patriotas ya ganó en condición de visitante y empieza a recortar puntos. La situación del Deportivo Cali en cuanto a puntos sigue siendo bastante difícil. Pero en el fútbol yo sí creo que mejoró un poquito hoy frente, o un poquito no, mejoró bastante, porque lo que venía mostrando el Cali la verdad era muy paupérrimo. Vamos a ver qué pasa en los próximos partidos del Deportivo Cali. Que no pase lo que ya ha sucedido, que muestra una cara y al siguiente partido volvemos a ver el Cali de siempre. Un abrazo y la invitación para que se suscriban al canal. Gracias.